Creo que aquí, ninguno de los dos se siente amado Veo morir el amor que alguna vez nos dos soñamos Alguna vez Dime rutina, rebosamos lo que estoy dando Pedir amor, qué derecho, si nadie lo ha dado No, qué absurdo fue pensar vivir sin vos Hoy me doy cuenta amor que no es así Porque cada día que pasa pienso en cómo te deje ir Sé que fallé para que el día de mañana ya no vuelva a suceder Sé que pensé en mí y por eso te cuide de ti Para que se amane conmigo, con mucho cariño Presencia Creo que aquí, ninguno de los dos se siente amado Veo morir el amor que alguna vez nos dos soñamos Alguna vez Dime rutina, rebosamos lo que estoy dando Pedir amor, qué derecho, si nadie lo ha dado No, qué absurdo fue pensar vivir sin vos Hoy me doy cuenta amor que no es así Porque cada día que pasa que no es así Porque cada día que pasa pienso en cómo te deje ir Sé que fallé para que el día de mañana ya no vuelva a suceder Sé que perdí en mí y por eso te cuide de ti Para Mauro y Hernán No, qué absurdo fue pensar vivir sin vos Hoy me doy cuenta amor que no es así Hoy me doy cuenta amor que no es así Porque cada día que pasa pienso en cómo te deje ir Sé que fallé para que el día de mañana ya no vuelva a suceder Sé que pensé en mí y por eso te cuide de ti DJ Gonzalo Altamirano DJ Gonzalo Altamirano